Bueno, muy bien, segmento Patitas Saludables, ya lo conoce usted al doctor Diego González, nuestro columnista de todos los martes, doctor. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien. ¿Todo bien? ¿Mucho trabajo a lo largo de la semana? Sí, hoy hemos tenido mucho trabajo porque han venido los pacientes que no pudieron ser atendidos el fin de semana y ayer feriado también. Un fin de semana largo se junta, obviamente, muchos pacientes. Sí. Muchas dolencias. Bueno, ¿cuál va a ser el tema? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la zooterapia o terapias asistidas por animales, que es muy importante, que está bueno que se sepa y que lo conozcan. Acá en San Juan se hace alguno de estos tipos de terapias. Entonces, bueno, queremos contarles de qué se trata para que lo tengan en cuenta porque ayuda mucho. Bien, bien. Bien. Ayuda a distintos tipos de patologías o de situaciones. Bueno, y con distintos tipos de animales, desde caballos, no acá, obviamente, pero con delfines sí, se hace en otros lugares. ¿Cómo se le denomina? ¿Cómo es? Zooterapia. Zooterapia. O terapia asistida con animales. Bien, 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 bien. Así que, bueno, ahí en la imagen de la portada podemos ver, en algunos casos se hace con conejos, en otros casos con caballos, como se ve también con delfines y con perros. ¿Con delfines? Sí, con delfines también. Bueno. En lugares donde se pueden tener delfines. Claro. Por ejemplo, mundo marino. Exactamente, bien. Bueno, como dice ahí la plaquita, las terapias asistidas con animales son la utilización de animales como un recurso terapéutico. Tienen como objetivo mejorar las funciones físicas, cognitivas, emocionales y relacionales de las personas tratadas. ¿Qué patologías o qué situaciones se pueden tratar? Bueno, por ejemplo, personas en riesgo de exclusión social, trastornos alimentarios, enfermos terminales, trastornos de salud mental, internos y jóvenes que estén en centros penitenciarios, diversidades funcionales y, por ejemplo, también mujeres víctimas de violencia de género. Estas son algunas de las situaciones que pueden ser beneficiadas con este tipo de terapias asistidas con animales. Bien. Ahí vemos en la imagen, esto es lo que se llama o denomina equinoterapia, que es con caballos. Acá en San Juan hay una fundación que se llama Caricias y Relinchos. Ellos trabajan con animales con distintos tipos de... En esta fundación hay psicólogos, también hay veterinarios que atienden a los caballos, pero también hay psicólogos y especializados en distintos tipos de dolencias o de padecimientos de acuerdo a las personas que lo requieran. Y bueno, asisten y para ellos se pueden poner en contacto con la fundación, los pueden buscar en Face y los van a conocer mejor y los van a asesorar porque no todas las patologías se pueden tratar, pero sí, muchos tipos de patologías se ven beneficiadas con este tipo de animales. En este caso estamos hablando de caballos. Claro. A veces, ¿qué se busca con las terapias, como hablábamos? Hay situaciones fuera no solamente de la equinoterapia, pero en algunos casos tiene un beneficio en cuanto a lo físico porque la persona que está con los animales al moverse puede fortalecer sus músculos. En algunos casos hay chicos con autismo que no se sociabilizan con las personas, ni siquiera hablan, pero se ha visto que con mascotas, con perros o con gatos, sí se sienten, porque sienten una empatía que con las personas no la pueden sentir, entonces pierden el miedo, empiezan a hablar, empiezan a sociabilizar con las mascotas, ya sea perros o caballos, o hasta a veces con conejos o gatos también. En este caso de terapias con caballos, por ejemplo, ¿cuál es el cuidado que uno debe tener cuando trata con caballos? El caballo patea con las patas de atrás, por ejemplo. Claro, bueno, sí, se les enseña a los chicos de qué forma acercarse al caballo, bien, para que no corra riesgo. Obviamente son caballos o animales mansos que no tienen este tipo de predisposición, pero sí se les enseña cómo acercarse al animal. Como se ve en la imagen, bueno, hay que tenerles un poquito de paciencia y asistirlos y acompañarlos. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí como vemos en la placa, en cuanto a la historia, hay registros desde que los romanos con los heridos en la guerra usaban los animales como parte de esta terapia, como parte del tratamiento para ir mejorando. En China y en Pompeya también hay pinturas y hay registros de que, por ejemplo, los perros lazarillos se usaban para asistir a las personas no evidentes. Claro. Bien. Sí. Y bueno, en Alemania también, ella en Inglaterra, se trataba enfermos mentales con diversas patologías. En Alemania también se usaba para personas con epilepsia. Desde 1867, por ejemplo, hay registros de que se usaban perros para este tipo de situaciones. Y la Cruz Roja Americana en el 1944, en Nueva York, también lo usaba con los convalecientes de la Fuerza Aérea. Perfecto. Pero desde larga data, hay registros de que se usan a los animales con un fin terapéutico. Bien. Hay distintos tipos de asistencia, ahora lo vamos a ver. Que hay que saberlo hacer. ¿Eso generalmente hacen los veterinarios? No, no. A ver, los veterinarios formamos parte de lo que es vigilar la salud de los animales. Perfecto. Pero en todo tipo de terapias asistidas tiene que haber un profesional, ya sea psicólogos. Perfecto. Médicos. Perfecto. Psiquiatras. Profesores, psiquiatras. Claro. Para, bueno, asistir a la persona. Perfecto. Los veterinarios en general no estamos preparados para, o hasta psicopedagogos. Ustedes, en este tipo de situaciones, ustedes se refieren específicamente a la salud del animal. Exactamente. Bien. Nosotros nos abocamos a tratar la salud del animal para que esté, por ejemplo, en buenas condiciones porque hay situaciones donde las personas que forman parte de esta terapia pueden tener disminuido su sistema inmunológico. Claro. Bien. Entonces tienen que ser, por ejemplo, eso está también con pacientes oncológicos que están inmunosuprimidos muchas veces. Entonces el animal tiene que estar en perfecto estado, no transmitirle ninguna enfermedad que sea infecciosa. Perfecto. Porque, bueno, obviamente va en perjuicio de la salud de la persona. Entonces tienen que ser animales que estén desparasitados, vacunados, limpios, sanos, que no tengan ningún problema. Ahí vemos. Qué imagen tan tierna es. Sí. Ahí, por ejemplo, lo que se hace con esta perra es que le enseña al chico y lo estimula para atravesar ese obstáculo como parte de la rehabilitación. Bien. Entonces ayuda a que el nene pierda el miedo a cruzar ese obstáculo. Perfecto. Qué bien. Qué interesante que es. Y qué función tan importante tienen este tipo de animales, ¿no? Sí. O sea, que son adiestrados para eso. Sí, sí, sí. Obviamente por ahí nos preguntan. No todos los perros pueden ser perros de este tipo de terapias, ¿sí? Por ejemplo, en Buenos Aires hay un centro donde se asesora a las personas que creen que alguien de su familia o del entorno puede necesitar este tipo de terapias, pero a su vez ellos adiestran perros para formar parte de este tipo de terapias, ya sea perros lazarillos o perros que acompañen a chicos, por ejemplo, con síndrome de Down o chicos que tengan trastornos del espectro autista. Bien. Entonces, bueno, a veces de una camada de, ahí vemos un Golden, de 10 perritos o cachorros Golden, uno solo tiene las capacidades o la aptitud para ser un perro de este tipo de terapia. ¿Por qué? Porque tiene que tener la capacidad de obedecer órdenes, de ser tranquilos, de no alterarse. Cuando sucede algo se pelean perros. Entonces, bueno, justamente se los va educando desde chiquitos, se los va educando, adiestrando, se va viendo las aptitudes y les toma examen a los perros. Hay 15 pruebas, yo lo estuve viendo y se les toma, obviamente, las 15 pruebas se toman luego de un periodo de entrenamiento, que en algunos casos llega a durar hasta dos años, para ver si son aptos para este tipo de actividades. Bien. Bien. Y no necesariamente tienen que ser de raza. No, estamos hablando de cualquier tipo de raza, ¿no? O algunas razas específicas. Eso te estaba por contar. No necesita ser de alguna raza en particular. Bien. Hay perros mestizos que pueden ser adiestrados si reúnen las capacidades. ¿Cuál es la, lo que nos permite saber de una raza es poder predecir cierto tipo de comportamiento, ¿sí? Hay razas que son mucho más briosas, más vigorosas, más hiperactivas, que sabemos que no pueden o que no tienen las capacidades, pero tal vez dentro de esa raza hay un ejemplar que reúnen las condiciones y lo puede ser. Los golden en general son bastante tranquilos, pero de todos modos no el 100% de los golden retriever, como se ve en la imagen, pueden ser perros de zooterapia. Claro. Bien. Estos animales han sido seleccionados de muchos y han pasado una serie de test y de pruebas para participar de este tipo de actividades. Claro. Pero fíjate que tranquilo que se ve la imagen. Además, este tipo de adiestramiento que se le hace a estos animales requieren de mucho tiempo todos los días estar pendiente del animal, o sea, en la alimentación, en todo lo que tiene que ver con el cuidado. Sí, la salud del animal que repercute sobre la salud de la persona, por supuesto. Bien. Tienen que estar desparasitados, como te contaba recién, para no transmitirle parásitos a los chicos. Bien. Una atención muy especial, digamos. Exactamente. Sí. Tampoco es nada del otro mundo. Es lo que deberíamos tener todos con nuestras mascotas en la casa. Pero requieren una atención más minuciosa. Sí. Las imágenes de todas maneras son elocuentes. Realmente el trabajo que hacen y seguramente el trabajo que tienen estos animales para con los pequeñitos que los necesitan son muy importantes. Sí. Y mira, ahí vemos en la imagen de arriba una señora mayor, porque se ha visto en los geriátricos el beneficio que tiene el hecho de llevar mascotas, porque ayuda a que los abuelos sociabilicen, los estimula para estar más alegres, más contentos. A veces se ha visto y en los estudios que leía había testimonios de personas que decían que desde que entraban los animales a los geriátricos, que muchas veces los llevaban a visitarlos una o dos veces por semana, que les habían llevado alegría y que se sentían mucho mejor desde que estaban. O sea, que los viejitos lleven sus animales, sus mascotas, o que haya animales en el geriátrico. Las dos cosas. A veces en algunos geriátricos les permiten tenerlos, en otros los llevaban de visita. Bien. Una o dos veces por semana. Y era el día esperado por los abuelos en los geriátricos para tener mascotas. Hay personas que por ahí no sienten empatía o no disfrutan de la presencia de los animales, pero la gran mayoría sí. La gran mayoría sí. Y hay gente que toda la vida ha tenido compañía de animales. Exacto. Y a ver, me pasa a mí en la veterinaria que tengo muchas personas mayores que tienen mascotas por recomendación de su médico o de su psiquiatra. Claro. Y les cambia la vida. Claro. Porque les da una actividad, les da un objetivo, un motivo para... Además están pendientes de algo. Exactamente. Seguramente personas mayores que tienen sus hijos y sus nietos viviendo en otro lado, a lo mejor no en otra provincia, pero sí en otro lugar, están solas y los animales generan más atención. Si no, ¿qué harían? Sí, sí, sí. Les da un entretenimiento y, bueno, la verdad que el beneficio es increíble. Como dice en la plaquita, hay tres tipos de terapias, de lo que se llaman terapias asistidas. Bien. Lo que se llaman las terapias asistidas, en ese tipo de terapias necesitan de la presencia de profesionales porque tienen un objetivo concreto, son terapias a largo plazo, ¿sí? No solamente hablábamos de veterinarios, sino que tienen que haber, por ejemplo, psicólogos, profesores, porque se hacen con un objetivo concreto. Las actividades asistidas con animales tienen que ver más con, por ejemplo, como hablábamos, la presencia de animales que lleven cada tanto a los geriátricos o, por ejemplo, también por ahí en algún jardín de infantes, donde a veces lo hacen, ¿sí? Por dato un ejemplo. Bueno, en este caso no necesitan la de la presencia de un profesional, pero sí de personal que maneje los animales, ¿sí? Sí. Y en el último caso es lo que se llama educación asistida con animales, que también requiere la presencia de profesionales en el ámbito educativo, ¿bien? Bien. También son terapias a corto plazo, pero siempre tienen un objetivo concreto. En ese caso, como hablábamos... En el ámbito educativo estamos hablando en escuelas especiales. Sí, o a veces en escuelas que no son de chicos especiales, pero sí como parte de determinado tipo de actividades. De actividades. Exactamente. Y se habla de perros específicamente. Sí, pueden ser perros, pueden ser conejos. Bien. Los gatos por ahí no tanto porque son... Salvo que sean animales que estén acostumbrados a salir, porque por su naturaleza los gatos no les gusta que los cambien de casa o de lugar. Entonces sacarlos de su ambiente al gato lo estresa y lo pone mal. Exacto. Pero sí los gatos sirven más para cierto tipo de terapias o de acompañamiento en el hogar o ser adoptados por personas y acompañarlo, pero desde su casa. No tanto llevarlo a un lugar. Hay algunas excepciones, pero sí los perros, como son más sociables y les gusta salir y les gusta pasear, son los que más salen y los más se llevan. O también los conejos. Bueno, ¿tienen algunos establecimientos educativos en la provincia de San Juan? ¿Tienen como costumbre llevar a las granjas los gatos? Claro, exactamente. Visitas a las granjas y también, bueno, ahí por ahí también se puede despertar la afinidad que puedan tener los chicos hacia las mascotas y esto puede ser un comienzo de... Además, genera un acostumbramiento de aquellos chicos que no están comúnmente con mascotas o con animales, ¿no? Claro, por ahí hay muchos chicos que no conocían a las mascotas o que no tenían la posibilidad de acercarse y de tocarlos y de saber cómo se siente tocarlos y esto ya despierte en ellos algo bueno que hasta en algunos casos es un camino para algo bueno en el futuro. Seguro. Bien, acá hablamos de en qué área se trabaja en cuanto o para qué sirve, porque por ahí nos preguntan o, bueno, justamente, como te adelantaba un poquito, el área física se refiere a, por ejemplo, mejorar la salud física del usuario, fortalecer los músculos en algunos casos, hasta el hecho de moverse con el caballo, por ejemplo, o de lo que se busca en los perros, por ejemplo, es que toleren las palmadas de los chicos y, bueno, hay chicos que caminan arriba del perro o agarrándose del perro y ya esto de a poquito va fortaleciendo los músculos como si fuese un tipo de rehabilitación. El área cognitiva tiene que ver con desarrollar la memoria y el aprendizaje y esto también sirve, por ejemplo, hasta en los geriátricos con las personas mayores que se usa para entrenar la memoria y, así como también se les da, por ejemplo, para, se aconseja que hagan juegos de letras o sopas de letras o crucigramas, bueno, participar de estas actividades con las mascotas también se ha visto que es beneficioso. Bien. ¿Sí? Bien. En lo que tiene que ver con el área emocional es permitirle mejorar la expresión. Como te contaba, hay chicos que tienen, que son, que padecen de síndrome de trastorno de aspecto autista y no tienen la capacidad de expresarlo hacia las personas, pero sí hacia los animales. Bien. Y empiezan a expresar emociones hacia los animales y esto es un puntapié para luego abrir un camino. Bien. Y justamente también tiene que ver con lo que es la relación entre personas, como la cuarta área que se refiere ahí, que es el área relacional, como dice, que tiene que ver con lo que son mejorar las relaciones interpersonales. Perfecto. ¿Sí? Ahí vemos, mirá, cómo salta la perra. Claro. Con los chicos, cómo salta la soga. Claro. Y en ese caso, ¿cómo le trae el animal al...? Le trae objetos. Claro. Obviamente, como te contaba, son pacientes, perros, perdón, en este caso, que tengan las aptitudes y que hayan pasado ciertas pruebas y exámenes para tolerar las palmadas de los chicos. Bueno, ¿y en San Juan cómo estamos con este tipo de actividades? Bueno, en San Juan lo que se hace más que nada es lo que se llama quinoterapia, como te contaba, en la Fundación Caricias y Relinchos, que trabajan con animales, con caballos. Perfecto. Bien, los pueden buscar en Facebook, así como Fundación Caricias y Relinchos, para conocerlos y saber mejor qué tipo de actividades, ahí como vemos en el video, están haciendo. Perfecto. Esa imagen es elocuente. Sí, es increíble. Sí. Bueno, y te voy a contar algunos de los beneficios que tiene, más allá de lo que hemos estado hablando. Bien. Porque, bueno, algo nuevo que también estuve investigando y me enteré que, por ejemplo, en España, se les permite a las personas que tienen causas o cuando van al juzgado o a la fiscalía por casos de violencia de género, las mujeres que van en ese momento y al juicio ir acompañadas de mascotas, porque se ha visto un beneficio increíble de cómo se sienten ellas mismas acompañadas, cómo reducen el estrés y la ansiedad en esa situación, que muchas veces, lamentablemente, tienen que volver a revivir hechos de violencia que han padecido. Bueno, la presencia de mascotas, de perros, ha ayudado muchísimo a bajar los niveles de estrés en esa situación. Bueno, y te comento algunas cositas, por ejemplo, en el caso de las personas y los chicos, puntualmente, que se ven beneficiados con estas terapias, vemos un aumento del deseo y la disposición para involucrarse en actividades grupales y de trabajo en equipo. Muchas veces chicos que por ahí son más solitarios y que no tienen esta capacidad, se los ha visto porque ayuda a la presencia de mascotas con los chicos, ayuda a que pierdan un poco la timidez. Se incrementa la autoestima, se aumenta el sentido de la responsabilidad, porque cuidar una mascota en la casa implica responsabilidad y hacerse cargo, ¿sí? Siempre en el caso de que las capacidades físicas lo predispongan, lo ayude y les permita. Ayudan a reducir la ansiedad y el sentimiento de soledad, muchas veces ayudan en casos de personas con depresión. Abren un espacio de expresión de afecto y de sentimientos, aumentan los niveles de atención y de concentración, ayudan a superar miedos, mejoran el estado físico, porque ya el hecho de sacarlos a pasear a los perros, por ejemplo, al menos una vez al día, ayuda un montón a que de a poquito empiece la persona a hacer una actividad física. Como te contaba, reduce los niveles de ansiedad, alivia el estrés y tiene beneficios también para reducir la frecuencia cardíaca, la presión, entre otras cosas más, ¿sí? Qué bien, qué bien, realmente. Y lo de España es asombroso. Lo de España es asombroso, la verdad que sí. Lo hicieron primero como una prueba y, bueno, era increíble los beneficios que traían estas situaciones. Bien. Por eso es que a poquito se está implementando. Bueno, ahí estamos viendo algo de los beneficios que recién estabas contando. Sí, son los mismos que estuve contando. Bien. Bueno, ¿hay más placas? No, pero habíamos dejado una plaquita más que en realidad, bueno, acá vemos en imágenes algo de lo que estábamos contando, lo de lo que es la quinoterapia arriba en personas que tienen discapacidades motrices. Mira, con el bebé el ovejero alemán es un poquito peligrosa esa placa, pero bueno, tiene también su lado simpático. Con conejos, como veíamos, el perrito en la fotito de abajo con el señor mayor o el caballo con el nene en la fotito de la derecha. Bueno, son algunas de las formas que podemos ver. Se ha visto que la terapia con delfines es muy beneficiosa en chicos que tienen síndrome de Down porque se le conectan de forma increíble los delfines y los chicos. Y bueno, estuve viendo justamente eso también, que donde se puede hacer... ¿El delfín es un animal, como se ve generalmente en todas las publicaciones, muy, pero muy sociable, inteligente, manso o de a ratos puede ponerse violento? No, son muy dóciles en general. Pueden tener alguna actitud violenta, pero no, son muy dóciles. Sí, porque por ahí de vez en cuando se publica en redes sociales actitudes de delfines con los que los crían, ¿no? Con los que los cuidan. Sí, pero hay que entender que esos delfines en esas situaciones están en cautiverio. Sí. Y bueno, es lógico, es como a veces también puede pasar con un león o un oso en un zoológico. Claro, claro. Que pueden tener actitudes agresivas, pero bueno, son animales salvajes. Claro, el cautiverio, bueno, vos que sos veterinario seguramente tenés una opinión negativa, pero digo, el cautiverio, ¿en todas las circunstancias negativas para el animal? Sí. A ver, hay situaciones. Los zoológicos, por ejemplo. Claro, hay situaciones donde no se les proveen, tenés que pensar que no se respeta el espacio que cada animal en la naturaleza necesita. Bien, está bien que en algunos lugares hay ciertas situaciones que han permitido salvar especies que estaban en peligro de extinción, pero hay que tener en cuenta las necesidades del animal. Una cosa es tenerlos en cautiverio para salvar una especie, como puede darse con los pandas, por ejemplo, o los lobos. Hay ciertas especies de lobos que se han salvado porque han estado en un zoológico, a tenerlos en una jaula chiquitita donde el animal está encerrado y la función que tienen para ello es ponerlos para... Yo creo positivo, y esto, bueno, fuera del tema, ¿no? Yo creo positivo el hecho de que se hayan encerrado los zoológicos en el sentido que la gente no los trataba bien. No, no. Era muy agresivo. Yo recuerdo la jirafa, la famosa jirafa en el zoológico de Mendoza hace ya varios años, terminó muriéndose porque la gente le dio una bolsa de nylon y se le atascó en la garganta. Sí, sí, sí. A ver, una cosa es tenerlos, como te digo, una especie de santuario de refugio para salvarlos y cuidarlos y otra cosa es tenerlos para exponerlos y exhibirlos y con un fin económico. Sí, sí. Lamentablemente es así, pese a que muchos estuvieron en contra de esta medida, de cerrar los zoológicos, pero bueno, es así. Hay que respetar los animales. Bueno, muy bien. ¿No hay más placas? No hay más placas. Bueno, creo que ha sido un tema realmente muy interesante y que va a demandar ampliación en los próximos programas. Me parece que este tema da para más. Sí, sí. Así que, bueno, doctor, las redes sociales, ¿dónde pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Veterinaria San Martín de Porres. Ahí ven la fachada de la veterinaria. Sí. Bueno, ahí está el teléfono. Exacto. El 426-3827 y el 155-012-6173. Bien. ¿Ese es el teléfono de emergencia? No, el teléfono de emergencia es el de la veterinaria. El de la veterinaria. El de emergencias es ese que va a figurar ahora, el 155-52-6090, que se trabaja de lunes a viernes, de 9 de la noche a 9 de la mañana, los sábados desde las 14 y los domingos y feriados las 24 horas. Bueno, muy bien. Doctor, la veterinaria está en... 25 de mayo, 1618 o esta. 25 de mayo en Matías Zavalla, llegando al Palomar si vienen desde el centro. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos, Raúl. Será hasta el próximo martes. Así es, si Dios quiere. Muy bien. Segmento Patita Saludable con el doctor Diego González. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más noticias. ¡Gracias!